He hecho tantas cosas, me encanta decir, eh, eso es todo miembro, ¿no? Ella se ha dado, ella se va, vaya, adiós. Hay muchísimas, para lo nada hay muchísimas. Ay, no sé. Bueno, a mí ya también me gusta decir, un bebé tiene que hacer lo que un bebé tiene que hacer. Y me gusta decir, les mando a muchos, kame, kame, kaa. Yo quisiera decir, supongo que Lau también va a decir algo antes de irnos. Me, gracias. Si, ¿qué dices, kame? Gracias. Gracias por estar aquí. Para mí es un honor, para mí es un orgullo, para mí es algo inelarrable poder estar con ustedes, poder compartir estos dos días. Y yo los quiero invitar a que no nos quedemos solos en el anime, y solo en la tele, y solo en el show. Hagamos algo por nuestro planeta. Yo quiero suplicarle a toda la gente que va a escuchar esto y que va a leer esto, que tenemos que ser una nueva generación. Y de verdad tenemos que obligarnos a ya no caer en el pretexto de, yo no aviento bombas, yo no ensucio ríos, yo, tenemos que hacer algo más para salvar este planeta. Entremos a internet, hagamos correos, hagamos cadenas para decir, ya basta de tirar basura en nuestro planeta, ya basta de tirar bombas en nuestro planeta, ya basta de cavarse los árboles, porque si no, diría sube, no va a haber patano en donde jugar. Gracias por haber venido hoy, y comprometamos un poco más con esto, que se lo vamos a heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos el día de mañana. Porque si no hacemos algo, y seguimos pretextándonos, no va a haber donde puedan brincar a esos chavos. De verdad, gracias de todo corazón por estar bien. Gracias.